Con más de 43 años de historia, emergiendo desde las profundidades del underground neoyorquino, siendo una de las bandas pioneras del thrash metal, establecieron un sonido único que fusionaba la velocidad del punk con la agresión del heavy metal, creando un estilo que influenciaría a generaciones venideras, con letras provocativas y actuaciones explosivas en el escenario. Hoy, en Bandas que Impactan, repasaremos la discografía de Antrax. El 6 de enero de 1984, Antrax nos presenta su álbum debut con el título Fits Full of Metal. Consta de 10 tracks y una duración de 35 minutos, álbum lanzado por la Megaforce y la alineación que estuvo detrás de este lanzamiento. Tuvimos al señor Neil Turbin en vocales, Dan Spitz en la guitarra líder, Scott Ian en la guitarra rítmica, Danny Liker en el bajo y Charlie Venante en la batería. Desde lo que ya es el título del álbum y también obviamente lo que es la portada ya te puedes imaginar que es un trabajo salvaje. Aquí digamos que la banda se nutre muchísimo de obviamente la base que es el heavy metal, pero creo yo que es heavy metal con esteroides y es cuando ellos buscan progresar o hacer un poco más demencial, más alocado este sonido. Estén metiéndonos en terrenos de lo que sería el speed metal y obviamente con todos los aires de lo que sería el thrash metal. Pero básicamente es un trabajo que tiene su velocidad, tiene su constancia, tiene su entrega. Para las épocas, ni más ni menos, 1984 debe de haber sido como para volarse la cabeza, no volarse la cabeza de un solo puñetazo. Porque es así este trabajo muy explosivo desde el arranque. Con canciones como Dead Rider, un gran tema de inicio, rápido, contundente y es donde podemos apreciar el magnífico trabajo en lo que es las guitarras, muy solventes, que sabrosísimos riffs que nos entregaron por aquellas épocas. Porque tienen todo este toque, no tienen todo este vértigo, tienen toda esta verticalidad, la técnica, el picking de cuerdas pues bastante acelerado. Y si hay algo que me gusta, es que justamente la banda tiene este equilibrio de ir manejando las cosas de manera veloz, pero siempre muchas veces haciéndonos recordar de que estamos ante un trabajo de heavy metal, pero ellos siempre tratando de acelerar un poquito más, agregándole un poquito más de picante, agregándole un poquito más de explosividad. El tema del bajo bastante bueno, se lo escucha bastante bien. La batería creo que está bastante bien implementada acá, se escucha bastante sólida, especialmente lo que es el sonido de la caja y lo que es los platillos, me gustó bastantísimo. Y creo que uno de los puntos muy fuertes que tiene este trabajo es, sin lugar a dudas, las vocales por parte del señor Neil, brutales. O sea, qué buen vocalista. Le añade mucho más vértigo de lo que ya tienen la explosividad y a las guitarras bajo batería. Las vocales se prestan para demoler todo a su paso, porque tienen toda esta vehemencia. Tienen mucho carácter, tienen mucha presencia. Canciones también como Metal, Thrashing, Mad. Qué buen tema también es este. Dos minutos con 42 segundos, rápido al grano, expresando ahí toda la fuerza, la contundencia de cómo tiene que ser expresado un álbum de metal. El tercer track, tenemos la novedad de que es un cover de Alice Cooper. La canción I Am 18. Muy buen track. Yo creo que no desentona en absoluto. De hecho, a mí me gusta muchísimo esta canción y el hecho de que la hayan puesto en tercer lugar del orden del trabajo, creo que le da frescor. Creo que también le añade esta dosis de convertirse en una canción un poco más hard rock. Aquí como que bajamos un poco las revoluciones, lo cual le da también dinámica al trabajo. De ahí volvemos a la agresividad en canciones como Panic, muy buena canción. Subjugator, también excelente. Canciones como Soldiers of Metal, Death from a Bow, el octavo track. Anthrax, muy buena canción. Y de ahí terminamos con tracks como Across the River, que es un instrumental. Y canciones como Howling Furious. Muy buen álbum. De inicio, un golpe fuerte por parte de Anthrax dentro de lo que es la escena metalera por allá, por aquellas épocas. Ultra disfrutable, un trabajo bien equilibrado que va al grano. 35 minutos para expresar muy buenas ideas, energía. Es un álbum que te llena también, ¿no? Que te satisface muchísimo, obviamente, para los fans del metal. Este, el primer larga duración de Anthrax. El 30 de octubre de 1985, Anthrax nos presenta su segundo larga duración con el título Spreading the Disease. Consta de nueve tracks y una duración de 43 minutos. La conformación de banda para este lanzamiento ya tuvimos novedades. Acá tenemos la inclusión del vocalista Joe Belladonna, que reemplaza al señor Neil Turbin, que estuvo presente en el primer larga duración de Anthrax. Tenemos al señor Dan Spitz en la guitarra líder. Scott Ian en la guitarra rítmica. Frank Velo en el bajo y backing vocals. Y a Charlie Venante en la batería. Bueno, un trabajo que realmente es bastante sorprendente porque va creciendo en intensidad conforme tú lo vas escuchando. Tenemos aquí lado A y lado B. En el lado A contamos con canciones como Air, una muy buena canción de inicio donde la banda, digamos, que nos expresa estos momentos que podríamos nosotros notar quizás esa influencia de lo que es el heavy metal. Y más que nada, como base, las vocales del señor Belladonna que realmente lucen muy bien. Si bien es cierto, sí se nota una diferencia, ¿no? Tanto en el señor Neil y en el señor Belladonna. Podemos notar de que, obviamente, este vocalista que recién ingresaba a la banda, pues lo hacía de la mejor manera posible. Un gran vocalista. Con estas vocales limpias, ¿no? Con un muy buen timbre de voz, también haciendo uso de estas partes que son en notas altas, ¿no? Le añade mucha más calidad al trabajo. Muy buen vocalista y que aquí se ve plasmado justamente aquello. Canciones también como Lone Justice, que es muy buena canción también. Una de las mejores de este trabajo es la canción Mad House, Stand or Fall, también muy buena canción. Y aquí ocurre algo que es bastante interesante, que como les decía, tenemos un lado A y un lado B. En el lado B vamos a tener canción Sassas, donde la banda incrementa ahí la velocidad, incrementa la intensidad y nos acerca mucho más a lo que es el thrash metal. Quizás no tanto apegado al sentido de lo que es el speed, pero más sí el sentido de lo que es el thrash metal. Canciones como Aftershock, buenísimo track, rápido, explosivo. También canciones como Armed and Dangerous. Aquí la banda también hace, pues, este cambio, ¿no? A lo que sería una especie de guitarras acústicas, de ahí evolucionando lo que es la distorsión. Canciones bastante interesantes, Medusa. Y una de las más salvajes que tiene este trabajo y qué manera de terminar el disco es con Gun Ha. Muy buena canción para finalizar, o sea, súper explosiva, veloz, donde las guitarras ahí demuestran, pues, todo este poderío, ¿no? Toda esta demencia. Y un punto también importantísimo es la batería. Brutales los feels, realmente que se escucha una batería colosal, gran manejo de lo que es el doble bombo, la caja, los patillos, todo excepcional, el bajo bastante bien. Y creo que en general se hace este un muy buen trabajo para la continuación de la discografía de Anthrax. El 22 de marzo de 1987, Anthrax nos presenta su tercer larga duración con el título Among the Living. Consta de nueve tracks y una duración de 50 minutos. Tenemos aquí la misma discográfica y la misma alineación de banda que en su anterior obra. Señoras y señores, qué tremendo discaso que es este. Thrash metal en estado puro. Aquí la banda ya se centra únicamente en lo que es este género musical. Realmente que las nueve canciones son auténticos temazos. Es un trabajo ultra salvaje. Nos ofrecen una producción bastante bien equilibrada. Tenemos aquí, pues, todos los condimentos para hacer un álbum explosivo, veloz, vehemente. Hay que hacer mucho énfasis en elementos como, por ejemplo, las guitarras con unos riffs alucinantes. En canciones como, por ejemplo, la primera que le da el título al álbum, Temazo. Caught in a Mosh, también buenísimo. I Am the Low, buenísima canción. Una de las más destacadas de este álbum, a pesar de que creo que todas tienen siempre algo que entregarte. Otro de los factores también importantísimos es la batería que nuevamente se vuelve a mostrar impecable, fulminante, una auténtica máquina trituradora. Destruye todo a su paso. Grandes momentos de velocidad, avasalladores. Y siempre creo que la banda busca eso. Muchas veces como que tienden a desacelerar un poco, pero después aceleran mucho más, no te sorprenden y te van sometiendo a lo largo de los 50 minutos. Muy buena dinámica, muy buenas ideas. Tenemos también canciones como A Skeleton in the Closet, buen track. El sexto, diría que una de las canciones icónicas de la banda, un emblema, un portaestandarte. In the Anse, buenísima canción. Yo creo que aquí también es donde podemos notar la capacidad por parte del vocalista, el señor Beladona, que realmente luce muy bien acá, demostrando pues todo su poderío y toda esa energía. Nueve canciones y de hecho igual, todas son súper rápidas, van al grano, contundentes. De los trabajos de Fresh Metal que mayor éxtasis te pueden entregar y especialmente por aquellas épocas. 1987, los ochentas finalizando, el único pero que se le podría poner al álbum es la portada, que me parece pésima, pero de ahí en más es un auténtico discaso, el tercer larga duración de Anthrax. El 19 de septiembre de 1988, Anthrax nos presenta su cuarto álbum de larga duración con el título State of Euphoria. Consta de 10 tracks y una duración de 52 minutos. Tenemos la misma formación del álbum pasado y la misma discográfica. Aquí la banda continúa solidificando su senda dentro de lo que es el Fresh Metal. Vamos a contar, creo yo, con una portada que para mí es turrísima, igual creo que fue uno de los pecados del álbum pasado, que fue un discazo. La portada estuvo pésima y en este caso también creo que la portada no le hace mucho favor al disco, pero tenemos aquí enfrente un trabajo que es súper disfrutable. Desde el inicio creo que la banda te entretiene un montonazo. Canciones como Be All and All. Me encanta ese intro, ¿no? Con ese cello y de ahí sí mostrar pues toda esa fuerza, toda la entrega dentro de lo que es este Fresh Metal con riffs de guitarras súper sabrosos. Creo que tienen todo ese punch, todo el pegue. Están al nivel de un álbum de alto nivel dentro de lo que es este subgénero musical. Hay que decir también de que este álbum es producido por el señor Mark Dodson y realmente que se nota bastante la mano aquí de este productor porque todo me parece que está bastante bien expresado, todo impecable, muy poderosa. Se escuchan las guitarras al igual de lo que es la batería, portentosa por parte del señor Benante, muy buenos feels. Se escucha más que nada súper contundente este apartado de lo que es la caja y también de lo que es el doble bombo. Me ha encantado ese detalle. El aspecto de lo que es las vocales por parte del señor Belladonna que realmente lucen muy bien y creo que este trabajo igual nos consta de tracks que son bastante buenos, interesantes. Out of sight, out of mind. Canciones como Make Me Laugh. Y un detalle también importante a mencionar es que en la canción o más que nada la canción Misery Loves Company está basada en la novela de Misery de Stephen King y que después bueno harían película de esta novela y realmente es una de mis favoritas. Muy importante ese detalle, súper chévere. Y también la canción Now It's Dark fue inspirada en la película Blue Velvet del señor David Lynch. Y también como dato hay que mencionar de que el cuarto track, la canción Antisocial es un cover de la banda de Hard Rock Trust, lo cual está bastante bien. Ya la banda digamos que usó ese elemento de los covers en su primer larga versión y aquí nuevamente vuelven a implementar aquello. No creo que desentona mucho la canción. Está bastante agradable. Tiene ahí su punch, tiene ahí su pegue y creo que es un muy buen disco este en términos generales 52 minutos. Me parece que con 45 minutos hubiese estado mucho mejor el trabajo pero es un álbum disfrutable dentro de la discografía de Antrax. El 21 de agosto de 1990 Antrax nos presenta su quinto larga duración con el título Persistence of Time. Consta de 11 tracks y una duración de prácticamente 59 minutos, las mismas discográficas y la misma alineación de la banda que en su anterior obra. Este es un trabajo poderoso, un trabajo donde la banda continúa con esta senda exitosa dentro de lo que es el thrash metal. Momentos súper fuertes, bien pesados, bien mandantes como tiene que ser un trabajo de metal y en este caso de thrash metal. Punto muy fundamental el aspecto de lo que es las guitarras. Qué buenos riffs que nos regalan acá desde el inicio. Canciones como Time, canciones como Blood también buenísimos. Tracks espectaculares donde también podemos apreciar la técnica de estos riffs, los solos muy bien logrados, bien incrustados. Hacer énfasis muchísimo en el trabajo de lo que es la batería por parte del señor Venante. Espectacular, o sea, suena súper colosal esta batería, portentosa. Un gran sonido en cuanto a lo que es los toms de aire y tom de piso, el bombo también, la caja, todo suena descomunal. Y si hay algo que me encanta de este trabajo, si ya de por sí se escucha pesado, potente, poderoso, hay partes donde ellos meten la quinta marcha, meten más velocidad, le aprietan al acelerador y producen un caos total. Especialmente, creo yo que los dos primeros tracks son de mis favoritos. Qué tremendas canciones. De ahí vamos a tener un nivel de igual manera muy bien equilibrado. Canciones como Keep in the family, In my world, Grindlock. De ahí tenemos el lado B o el segundo lado del trabajo. Into Reality, que es un instrumental. Canciones como Belly of Beast. Un detalle también importante es que el octavo track es la canción Got The Time, que es un cover de Joe Jackson y realmente que inclusive hasta el cover no des entono en absoluto. Muy buen cover, bien incorporado a lo que es ya la lista general. No lo incluyeron, digamos, en una edición especial ni nada por el estilo, sino que está dentro del disco normal, lo cual está bastante bien. Finalizamos con canciones como One Man Stands y la canción Discharge. Qué buen trabajo. Y pese a que la banda tuvo bastantes inconvenientes en desarrollar este disco, de hecho su estudio donde ellos se reunían a preparar la música, lamentablemente sufrió un accidente, un incendio y pues tuvieron pérdidas cuantiosas de más de 100 mil dólares y afortunadamente se levantaron y nos producieron un gran, gran trabajo, discaso. Muy bien los 59 minutos. Creo que aquí sí está perfecta la duración por el nivel, por la insistencia, por lo punzante que es, por lo enérgico que nos demuestra acá la banda. Y también contamos con el mismo productor, el señor Mark Dodson, que en su anterior obra. Gran disco este, el quinto, para la continuación de la discografía de Antrax. El 25 de mayo de 1993, Antrax nos presenta su sexto larga duración, con el título Sound of White Noise. Consta de 11 tracks y una duración de 56 minutos con 56 segundos, álbum lanzado por la Electra y tenemos novedades en cuanto a lo que es conformación de banda. Para este lanzamiento ya cambiamos de vocalista. Tenemos la llegada del señor John Bush, que reemplaza al señor Beladona, que decidió salir de la banda. Dan Spitz en la guitarra, Skodian en la guitarra segunda, Frank Bello en el bajo y al señor Charlie Benante en la batería. Y así como cambiamos de vocalista en este álbum, la banda también cambia y modifica su fórmula, bastante. Porque aquí prácticamente que ya no tenemos nada de Thrash Metal, lo que basa la banda, su sonido, es en lo que es el metal alternativo, tenemos también elementos de lo que es el heavy metal y quizás por ahí también hay elementos de lo que es el groove metal. Un trabajo que dentro, digamos, de este tipo, este estilo musical, digamos que es un trabajo en términos generales cumplidor. Creo que el desenvolvimiento por parte del señor John Bush es bastante bueno, es bastante interesante. Creo que es un muy buen vocalista y aquí pues plasma una parte melódica bastante interesante. Creo que tiene dinámica sus vocales. Hay que decir de que el aspecto en lo que es las guitarras se van a mantener en ese rango, ¿no? Estableciendo pues ese tipo de técnica y más que nada también el tono de lo que es las guitarras, haciendo énfasis en esos estilos musicales. El metal alternativo, lo que es el heavy metal, en cuanto a lo que es la técnica, por ahí hay momentos bastante agradables, momentos bastante pesaditos, pero que dista muchísimo de lo que ya nos había presentado la banda en sus cinco álbumes anteriores. Y ni que hablar, igual con el disco pasado, creo que es un cambio rotundo que ofreció la banda. Y es básicamente porque estamos ya en los noventas, la banda también digamos que le picó este bichito de hacer algo distinto a lo que estaban acostumbrados, quizás a experimentar con algo diferente, con distintos sonidos. Algo que muchas bandas hicieron, ¿no? Por ejemplo, los Creator en los noventas también comenzaron a experimentar con otros sonidos, dejando detrás del Fresh. También bandas como Metallica. Es decir, hay un montón de grupos que justamente en esta década comenzaron a hacer este tipo de incursiones, y Anthrax no es la excepción. Se hace un disco bastante largo, creo que 56 minutos es bastante exagerado. Si bien es cierto, sí hay canciones que podríamos decir de que son destacadas, como por ejemplo, Potter's Field, la canción Only, que es una canción que también sacaron su video musical. Es una canción bastante interesante, agradable. Y otra de las podríamos decir destacadas, como High Pro Glow, pero de ahí, especialmente creo que las últimas realmente que saben a poco. De ahí, en términos generales, sí, podríamos decir que es un trabajo que se sale de lo común la banda de su zona de confort, lo cual para mucha gente obviamente va a ser un cambio drástico, y las opiniones van a ser muy divididas. Si bien es cierto, es un trabajo cumplidor, agradable, pero que dista muchísimo del nivel de lo que ya nos había presentado anteriormente la banda, en este su sexto álbum de larga duración. El 24 de octubre de 1995, Antrax nos presenta su séptimo larga duración, con el título Stone 442. Consta de 11 tracks y una duración de 50 minutos, álbum lanzado por la misma discográfica que el álbum pasado, y tenemos aquí la novedad de que ya no está más en la banda el señor Dan Spitz en guitarra, únicamente nos va a estar el señor Scott Ian, pero hay que decir de que este trabajo consta con algunas colaboraciones en cuanto a lo que es la guitarra. Tenemos al señor Paul Croc, Mike Tempesta, al señor Satch Throne, y ni más ni menos al señor Dimebag Darrell, que participa en dos canciones de este álbum. Y hay que decir de que aquí la banda continúa con esta senda que fue mostrada en el año 93, no con muchos elementos de lo que es el metal alternativo y lo que es el grove metal. Un trabajo muy poco memorable, muy poco hay que resaltar de este disco. Es un trabajo extremadamente genérico dentro de lo que es este género musical, por encapsularle en algún punto a la banda. Aquí obviamente ya no tenemos nada de lo que es el fresh metal. Por ahí quizás hay partes poco entretenidas en cuanto a lo que es los riffs de guitarra, ritmos interesantes. La batería creo que destaca muchísimo, creo que suena bastante contundente. Las vocales por parte del señor John Bush, aquí lucen un poquito más digamos rudas de lo que fue su anterior obra, tratando de mostrar un poco más de este lado groovy, no groove metal en el material, pero de ahí en más. Trabajo que consta de muy pocas canciones que podrían ser relevantes. Quizás por ahí King Size, donde participa Dimebag Darrell. De ahí en más, mis amigos, creo que es un trabajo bastante venido a menos, inclusive creo que es hasta inferior de nivel que su álbum pasado. Las colaboraciones creo que es lo que le salva. De ahí en más, un disco que deja mucho que desear y prácticamente hasta se escucha una banda totalmente diferente a lo que nos había mostrado pues obviamente en sus cinco primeros trabajos. Este, el séptimo larga duración de Antrax. El 21 de julio de 1998, Antrax nos presenta su octavo álbum de larga duración, con el título Volume 8, The Thread is Real. Consta de 14 tracks y una duración de 63 minutos, álbum lanzado por la Ignition y también por la Tommy Boy. Para este lanzamiento contamos con la misma alineación de banda que en el álbum pasado. Hay que decir también de que tenemos músicos invitados, como fue algo recurrente en los álbumes anteriores. Tenemos al señor Phil Anselmo, en lo que es backing vocals, en la canción Killing Box. Señor Dimebag Darrell, en solos de guitarra, en la canción Inside Out y el tema Born Again Idiot. Y el señor Paul Croc, igual de en solos de guitarra, en la canción Killing Box, Hog Tide, Big Fat y Stealing From a Tief. Bueno, un trabajo que continúa con la misma senda que nos había presentado la banda, de lo que sería esta mezcla entre el metal alternativo y el groove metal. Pero este trabajo sí que está súper hiper que mega venido a menos. Un trabajo que es recontra aburrido, muy soso, más aburrido que un viernes santo. Así de fácil un trabajo que es carente de chispa, que es carente de energía, que es carente de imaginación, de creatividad. La banda aquí realmente cae en este elemento demasiado genérico por parte de lo que es las guitarras, por parte de lo que es las vocales, por parte de lo que es el bajo y hasta la batería ni se la siente. Muy poco, casi nada que poder resaltar, la verdad. Y encima más, uno de los otros peros más grandes que tiene este material es la duración. 63 minutos, mis amigas y amigos, es infumable. De lo peor que ha lanzado la banda hasta la fecha, recibe mucho menos de lo que ya nos mostró anteriormente en este, su octavo álbum de larga duración. Para el olvido. El 6 de mayo del 2003, Antrax nos presentan su noveno álbum de larga duración con el título We've Come For You All. Consta de 14 tracks y una duración de 50 minutos. Y en cuanto a lo que es la conformación de banda, tenemos aquí la inclusión del señor Rob Cagliano en lo que es la guitarra líder y también backing vocals. John Bush en vocales, Codian en guitarra rítmica, Frank Velo en el bajo y también en las vocales en la canción Crash y al señor Charlie Benante en lo que es la batería. También contamos con músicos invitados como el señor Daimbar Daryl en la canción Strap It On y Cadillac Rock Box. Roger Daltrey también en lo que es las vocales en la canción Taking The Music Back y Anthony Martini también en las vocales en la canción Refuse To Be Denied. Un trabajo que sigue con la misma línea que nos había presentado la banda. Inclusive podríamos notar ciertos aspectos de lo que sería un metal, elementos de metal alternativo también. Un poquito más pesado, lo cual se agradece mucho en este trabajo y nos levantamos. Nos levantamos de este letargo. Un trabajo mucho mejor presentado. Si bien es cierto, aquí la banda usa recursos que anteriormente los utilizó, pero se muestra mejor. Tiene mejores ideas, hay mejor creatividad. Tenemos un muy buen funcionamiento en cuanto a lo que es las guitarras. Creo que tenemos mejores riffs que en su anterior obra y lejos. También la batería luce bastante bien. El bajo, las vocales están muy bien implementadas acá. Se nota un progreso, ¿no? Se nota el compromiso de la banda en entregar algo mejor dentro de lo que es este bloque, no este estilo musical que ellos adoptaron prácticamente en todos los noventas y introduciéndonos dentro de los dos miles. Canciones que podríamos destacar, especialmente yo diría que las cuatro primeras, inclusive es las cinco, muy buenas tracks. Por ejemplo, What Does Die, Superhero, Refuse To Be Denied, la que le da el título al álbum, Save Home. Me parecen canciones igual bastante, pues agradables. Tampoco es que esto sea para echar cohetes ni nada por el estilo, pero mejora la banda con respecto a su anterior obra. Otro pecado, creo yo, es la duración. 50 minutos es exageradísimo por donde se lo mire. Creo que con 40 hubiese bastado y sobrado. Pero más allá de eso, por lo menos es un trabajo que sí mejora y te entretiene este, el noveno larga duración de Antrax. El 12 de septiembre del 2011, Antrax nos presenta su álbum número 10 con el título Worship Music, lanzado por la Megaforce y Nuclear Blast. Y contamos acá con 13 tracks y una duración de 65 minutos. Y en cuanto a lo que es la alineación de banda, tenemos la gran novedad del regreso del vocalista Joe Belladonna. Pero hay que decir también de que él, luego del último álbum que lanzó la banda, ya comenzó igual a aparecer nuevamente. Luego también estuvo el señor John Bush y también el señor Dan Nelson. Así es que, bueno, definitivamente terminó regresando el señor Joe Belladonna a las vocales. Y se nota, se nota el regreso acá del señor Belladonna. Definitivamente que este es un trabajo que levanta muchísimo el nivel con respecto a los anteriores trabajos que nos venía presentando la banda. Específicamente creo que toda la década de los noventas y los principios de los dos miles, pues comenzaron con todo este ambiente, ¿no? De lo que es el metal alternativo y lo que es también el grove metal. Acá la banda sí regresa un poco a lo que es el fresh metal, un poco bastante diría yo, porque sí se escucha un trabajo mucho más enérgico, más pesado, pero también ellos lo combinan con lo que es el grove metal. Y es en un trabajo que es súper fresco, súper accesible, inclusive se torna hasta moderno, ¿no? Podríamos ponerle como apelativo también ese. Trabajo que tiene una gran avalancha de momentos intensos, especialmente creo que las primeras canciones siempre se van a llevar todos los aplausos, como por ejemplo, Herb on Hell, el segundo track, muy buena. Pensamos ahí salvaje, fuerte, agresivo, qué bien las guitarras acá. Se escuchan sabrosas, como siempre debieron de haberse escuchado las guitarras de Anthrax. The Devil You Know, también muy buena canción. Fight Em Till You Can't. Canciones como I'm Alive, también muy buena. Otra canción destacadísima, creo que es la séptima, In The End. Y como les digo, aquí la banda es muy dinámica, va al grano, creo que es contundente, creo que tiene toda esa energía, la chispa, la fuerza que les caracterizó en sus cinco primeros álbumes y que después vino pues todo este bache, ¿no? Todo este eclipse, esta etapa que tuvieron. Y pero acá se logra divisar ya una mejor manufactura, pero especialmente haciendo énfasis en las vocales del señor Veladona, brutales, muy bien expresadas acá, creo que están muy acorde a lo que la banda nos presenta sin que ellos busquen, digamos, repetir sus fórmulas, digamos, de sus primeros trabajos. Tratan de tomar los elementos de esos de Fresh, pero combinarlos muy bien con lo que es el Growth Metal. Pero el pecado más grande que tiene este trabajo es la duración. 65 minutos, demasiado largo. Creo que con un disco de igual 40 minutos hubiese estado bien. Creo que hasta la séptima canción el trabajo estaba pagado. Creo que sí le resta puntos de esta parte, ¿no? De hacer un disco demasiado largo, pero más sin embargo, las siete primeras canciones sí que pagan este trabajo y lo hacen un muy buen regreso, un muy buen disco este, el décimo larga duración de Antrax. El 26 de febrero del 2016, Antrax nos presenta su décimo primer álbum de larga duración con el título For All Kings. Lanzado por la Megaforce y Newcraft Blast, consta de 13 tracks y una duración de prácticamente una hora. Aquí tenemos las novedades de ya la salida del señor Calgiano, que es las guitarras, y tenemos la inclusión del señor Jonathan Donais. Los demás miembros igual, Veladón en vocales, Ian en la guitarra, Velo en el bajo y Venante en la batería. Luego de prácticamente cinco años, la banda vuelve a traer nuevo material y este vendría a ser hasta la fecha el último que ha lanzado la banda. Un trabajo que precisamente creo que es bastante en el modelo continuista de lo que fue el disco Worship Music, con más elementos de lo que sería el fresh metal, pero se escucha un trabajo que es bastante potente. Yo diría que uno de los elementos que por lo menos para mí son destacadísimos es la producción, una producción muy bien lograda, pues bastante moderna, ¿no? Donde todo se escucha impecable, haciendo especial énfasis en el trabajo, en lo que es batería, también lo que es las guitarras. Los riffs de guitarra son ultra sabrosos, especialmente en los primeros tracks. Canciones como You Gotta Believe, canciones como Monster At The End, For All Kings, la que le da el título al álbum, Breathing, Lining, también buenos tracks. Yo creo que aquí hay una especie de momentos donde la banda igual mezcla muy bien lo que es el fresh, con ciertos elementos de lo que sería el growth metal, pero hay muy buenas ideas. Se hacen canciones súper agradables. Las vocales del señor Veladona son brutales. A mí me gustan muchísimo cómo están implementadas acá, al igual que lo que fue después del álbum pasado. Muy bien aquí. Y también lo que es el aspecto del bajo, muy ponchado, presente. Y todo en general, hacen un disco que es bastante agradable, que es una muy buena continuación del anterior, pero vuelve a caer en el mismo grandísimo error, que es alargarlo demasiado. O sea, una hora de duración este trabajo no es justificable para nada. Me parece que ya las últimas canciones ya es demasiado repetitivo, la misma fórmula, ya sabes de lo que trata. Y creo que ese sería el gran pecado de este trabajo. Al igual que los otros, un disco de 40 minutos, tranquilamente hubiese sido mucho mejor y hubiese ganado en más puntaje. Este, el último trabajo hasta la fecha de los Antrax. En esta sección haremos una mención rápida de lo que fueron los primeros demos de Antrax y también los EPs que lanzaron durante toda su carrera. Las demos de 1982 y 1983, donde la banda pues calentaba motores y tuvieron a vocalistas como por ejemplo John Connelly, Jason Rosenfeld y de ahí sí vendría pues el señor Neil Turbin y también mencionar al señor Matt Fallon hasta que se apoderó pues de las vocales el señor Joe Belladonna. Al EP denominado Armed and Dangerous de 1985, Madhouse de 1986, I Am The Man de 1987, Penny Cuffecin de 1989, Free BS de 1991, Nothing de 1996, Summer del 2003 y el Anthems del 2013. Y ahora sí para hacer un pequeño top 5 de los trabajos que nos ha presentado aquí Antrax, diría que es casi que evidente, ¿no? Los 5 trabajos que por lo menos para mí son mis favoritos y creo que la gran mayoría va a coincidir de que son de los más destacados que nos ha mostrado la banda. De menor a mayor, en el quinto puesto le pondría el State of Euphoria del 88, cuarto lugar, Spreading the Disease del 85, el Fistful of Metal del 84, que es discaso, Persistence of Time, con la medalla de plata se queda este trabajo de 1990, discaso, y el mejor disco para mí, medalla de oro, el Amon del Living de 1987. Muy buenos trabajos, especialmente los de la primera etapa de la banda, se logró reincorporar, sin lugar a dudas, en el último tramo de la carrera hasta la fecha. Hay que decir de que una banda que, sin lugar a dudas, por algo está considerada dentro de las Big Four, las cuatro grandes del Fresh Metal estadounidense, y es una de las bandas que impactan. Gracias. 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 Gracias.